Buenos días, compañeras. Vamos a iniciar las asesorías del día de hoy. Hoy van a ser un poquito diferentes, así que vamos a poner atención, por favor. Todavía siguen entrando sus compañeros. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de las potencias, ya para finalizar este tema y para solventar algunas dudas. Son puros ejemplos los que vamos a ver a continuación para que nosotros podamos realizar la dinámica. Ok, pongan atención. Alguien me preguntaba si era importante tomar apuntes. Pues va a depender de ustedes. Si esto ya lo saben, es un breve repaso. Si tienen algunos inconvenientes, algunas dudas, tomen sus apuntes necesarios. Ok. Bueno, pues aquí está la instrucción. Vamos a realizar un repaso del aprendido de las asesorías sobre las leyes de las potencias. Debes de tomar atención y si para ti es importante, vas a tomar los apuntes necesarios. Luego se va a realizar una dinámica donde vas a poder participar por medio de un enlace. O pues en un dado caso, si no puedes, en la misma sección de chat. No importa. Ahí va, ahí está el link que necesitamos para participar. Pero eso va a ser después. Primero vamos a poner atención a la realimentación. Bueno, comenzamos con lo básico. Potencia cero y potencia uno. Tú sabes que todo número elevado a la potencia cero es igual a uno. Y esto no importa si es un número o una letra. Entonces aquí tenemos cinco a la cero, uno. Diez a la potencia cero, uno. Setenta y ocho a la potencia cero es igual a uno. Y x a la potencia cero también va a ser uno. Eso implica que no importa si es una letra que esté elevado a la potencia cero. La regla es que siempre deberá de ser el equivalente al número uno. Caso contrario es la potencia uno, que dice todo número elevado a la potencia uno es igual a sí mismo. Entonces ocho a la potencia uno igual a ocho. Veinte a la potencia uno, veinte. Cincuenta y siete a la potencia uno, cincuenta y siete. Y x a la potencia uno igual a x. Quiere decir que aquí también las letras entran. Si una letra está elevada a la potencia uno, será siempre igual a la misma letra. Bueno, pasamos con las multiplicaciones. Con las multiplicaciones, así como también con las divisiones, tenemos dos secciones. La primera es cuando tienen la misma base y la segunda es cuando tienen el mismo exponente. Cuando tienen la misma base, Dice, el producto de potencias de la base idéntica es igual a una potencia de igual base. Aquí tenemos el ejemplo. Cinco al cuadrado, cinco a la sexta potencia, cinco a la cuarta potencia. ¿Qué es lo que se hace cuando tienen la misma base? Se van a sumar. Eso es todo lo que se hace. Ahora, ¿qué pasa cuando es diferente? Cuando la base es diferente, pero la potencia es la misma. Aquí las bases son las que se multiplican. Pero la potencia se mantiene. Bien. Esto es lo de las multiplicaciones. Cuando son misma base, cuando son mismo exponente. Creo que eso ustedes ya lo saben. No deben de tener ningún problema, lo deben de recordar. Bien. Pasamos al siguiente. Divisiones. Las divisiones tienen la misma regla. Solamente que en el otro de multiplicaciones se suma. Y aquí se va a restar. Con la misma base. El cociente es igual a otra potencia con la misma base elevada a la resta de los exponentes. Aquí tenemos ocho a la séptima potencia. Ocho al cubo. Y aquí tenemos ocho, siete menos tres. Igual a ocho a la cuarta potencia. Solamente se restó. Y se expresa, ¿no? Pero se resta. Aquí es cuando son diferente base. Bueno, pues cuando son diferente base, pero mismo exponente. Entonces, aquí sí se puede dividir. Ocho entre cuatro, dos. Tres y tres son la misma potencia. Así que se mantienen. No hay ningún inconveniente. Bueno. Pues, de la misma manera que las multiplicaciones. Es fácil. No debe haber ninguna complicación. Bueno. A ver, permítanme. Ok. Bien. Otras, otras, otros ejemplos. Bueno. Tenemos potencias de potencias. Dice. Resulta en otra potencia con la misma base elevada al producto de los exponentes. Entonces, aquí tenemos ocho a la cuarta potencia elevado a la potencia tres. Son dos potencias. Solamente estas se van a multiplicar. Cuatro por tres. Igual a doce. Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una potencia negativa? También existen y también se pueden realizar operaciones con ellas. Cuando tengas una potencia negativa, como en este caso es un menos tres, tu resultado deberá de ser una fracción. Siempre con el numerador igual a uno. Y la potencia ocho menos tres va a ser tu denominador. Solamente que esta, como va a ser tu denominador, la deberás de pasar en positivo. Siempre. No hay una gran dificultad. Muchos alumnos consideran que esto es muy difícil. Pero solamente deben aprenderse esta regla y no deberán de tener ningún problema. Es así de simple. No hay nada más que hacer ni nada más que operar. Solamente conviértelo en fracción. Pásalo en la parte de abajo como denominador en positivo. Y eso es todo. Nada más. Bien. Pasamos al siguiente. Fracciones. En las potencias también pueden existir fracciones. Tampoco es difícil, tampoco es complicado. Solamente hay que aprenderse la regla. En las fracciones tenemos dos partes. Cuando tu numerador es uno. Para quien no recuerde que es un numerador, recuerda que una fracción se compone de dos partes. El numerador es un numerador que es el número que está en la parte de arriba y el denominador que está en la parte de abajo. Aquí yo tengo 5 a la potencia de un medio. Es decir, esto es igual a la raíz cuadrada de 5. Aquí yo tengo 5 a la potencia de un tercio. Entonces, esto es igual a la raíz cúbica de 5. Aquí yo tengo 5 a la potencia de un cuarto. Y esto es igual a la raíz cuarta de 5. Eso es todo lo que se hace cuando tu numerador es uno. Es muy simple de hecho. No hay ningún inconveniente. Ya si tú quieres resolver la raíz cúbica de 5, la raíz cuarta de 5 por medio de una calculadora, pues tampoco hay ningún problema. Pero es así como resulta. Este es su resultado. Ahora, ¿qué sucede cuando tu fracción, su numerador es diferente de uno? Aquí yo te tengo dos ejemplos. Síguelos nada más. El primero de ellos es 5 a la potencia 4 tercios. Si tú observas el 2, el 3, el 4 de estos denominadores, implica el tipo de raíz que se va a convertir. Entonces, si mi denominador es 3, va a ser una raíz cúbica. Si mi denominador es 5, va a ser una raíz quinta. El 4 y el 2, que son mis numeradores y son diferentes de cero, estos se van a conservar como la potencia del número base. Si es 4 el numerador, va a ser 5 a la cuarta potencia. Si es 2, va a ser 7 a la potencia 2. Eso es lo único que va a suceder. Como ustedes pueden observar, no hay nada difícil. Es muy simple de hecho. ¿Tienen que acordarse de la regla? Sí. ¿Tienen que aprenderse de la regla? También. Como cualquier otra fórmula matemática. Se aprende y ya está. No es complicado. Eso es lo único que se debe de realizar. Eso es todo. Ok. Bueno. Esto va a ser, vamos a ponerlo así. Esto va a ser el repaso que nosotros vamos a realizar. Es muy simple. Es muy, muy simple. Ahora sí. Vamos a pasar a nuestra dinámica. En esta dinámica, si tú quieres participar en el chat porque no tienes un celular a la mano, adelante. Sin ningún problema. Recuerden que también nos acompaña Miss Cambly, que también nos puede ayudar. Pero, si tú estás viendo la asesoría por medio de una computadora y tienes tu celular a la mano, tampoco es ninguna obligación. O sea, vas a participar de una manera más cómoda porque es por medio de una aplicación. Ok. Entonces, vamos a seguir las instrucciones. Primero que nada, ahora, ¿por qué necesitas las dos cosas? Porque si tú estás viendo en tu computadora la presentación Zoom, se te va a hacer un poco complicado estar cambiando de ventanas a ventanas. Y lo mismo sucede en tu celular. Si en tu celular estás viendo la asesoría, va a ser demasiado complicado que estés cambiando de una ventana a otra ventana para que tú puedas participar. ¿Por qué? Porque en la aplicación tú solamente vas a seleccionar la respuesta. La pregunta no la vas a poder ver. La pregunta yo te la voy a indicar. Va a aparecer en pantalla. Por eso es un poco complicado. Bueno. Entonces, vamos a proceder con la dinámica. Bien, vamos entonces. Apaguen su cámara, por favor. Bien, ese es el PIN que ustedes deben ingresar. 83-111-35. 85. Este... Este... ya ingresaron dos traten de ingresar los que puedan pueden poner su nombre o pueden poner el que se genera la aplicación genera nombres al azar pero ustedes pueden teclar su nombre no hay ningún problema nada más que quien gane pues indique quien fue les vuelvo a repetir que el nombre se genera automáticamente pero ustedes lo pueden cambiar solamente al inicio si no lo hicieron al inicio ya no se puede cambiar nos queda muy poco tiempo así que vamos a iniciar a los que ya entraron ¿va? bueno bien si porque si no nos quedamos sin tiempo bien ahí va la primera pregunta y ustedes deben de seleccionar el color de la respuesta los con los que ingresaron estamos participando ya este los que seleccionaron el color rojo son los que acertaron y ya aquí aparecen los puntajes de los ganadores bien continuamos con la segunda gracias 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 Gracias. 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 ¿Quién es el que va ganando? Que me digan, por favor. Bueno, jóvenes, seleccionen la regla. No, Diana ya dijo que no es. Así que, ¿quién será? Dice, selecciona la regla del cociente de potencias de la misma base. Gracias. 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 Gracias.